Se ha producido en todo caso y lo que se va a producir el próximo martes es el reconocimiento de Palestina, es decir, el beso, el reconocimiento, la medalla al grupo terrorista que ha conseguido, menta de la violencia, el exterminio, el asesinato, el secuestro, sus objetivos políticos. Casi, casi parecido a lo que ocurre en España. Así lo decía Ayuso. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están a dar. Bueno, palabras durísimas que han generado una cascada de reacciones. Incluso el Partido Socialista ha llevado esas palabras a los tribunales. María Jesús Montero reaccionaba de esta manera. Bueno, a mí me parece absolutamente vergonzoso lo que la señora Ayuso se ha puesto en la boca. Creo que el grado de insulto, de hipérbole, de exageración propia de la ultraderecha, en los planteamientos que está haciendo, ponen de manifiesto una radicalización del Partido Popular, que preocupa y mucho. Desde la extrema izquierda, Errejón también se suma a la crítica dura contra Ayuso. Bueno, es difícil que alguien a quien no le importó la muerte de 7.300 madrileños en las residencias le importe el asesinato de 35.000 palestinos en el genocidio que está cometiendo Israel. Y ya la respuesta más salvaje es la de Pablo Padilla, un diputado de Más Madrid, que señala con el dedo así, haciendo como si fuera una pistola contra Ayuso. Alucinante. Bueno, Isabel, no sé si estabas en ese momento donde ese diputado señalaba haciendo el gesto de pistola, pero, en fin, espectáculo, lamentable, ¿no? Sí, lamentable. Ahí estaba yo el jueves y es que desde la bancada de la extrema izquierda estamos acostumbrados a ver un totalitarismo y unos gestos propios de dictaduras y propios alejados totalmente de la democracia y de la palabra. Entonces, bueno, pues vemos como la extrema izquierda y esa falsa superioridad moral que siempre intentan imponer y que llevan imponiendo durante años, pues yo creo que también tenemos que hacer frente, no de las mismas formas que lo hacen ellos, sino con palabras y con argumentos, porque creo que tenemos muchos argumentos para hacer frente al totalitarismo y a las imposiciones de la izquierda. Y bueno, pues es lamentable que tengamos que vivir esto en la Asamblea de Madrid, la verdad. ¿Crees que hubo exceso verbal por parte de Ayuso? Bueno, yo creo que a la izquierda hay que hacerle frente y hay que hacerle frente con palabras y con hechos. A mí me parece que en la Asamblea de Madrid tenemos que hablar de los madrileños, tenemos que hablar de los servicios públicos, que es competencia autonómica, que muchas veces están olvidados. Es decir, yo veo en la Asamblea de Madrid, llevo poco tiempo como diputada de Vox y a mí lo que me sorprende es que se hable de Jamás, se hable de Pedro Sánchez, se hable del Falcon, se hable del IRPF y no se hable de los impuestos, por ejemplo, autonómicos o de la gestión de la sanidad, de los centros de atención primaria, de la educación pública, de la vivienda en Madrid, que es lo que hace falta. Entonces, bueno, pues yo entiendo que muchas veces se busca ese vídeo fácil, ese tuit rápido y esos medios de comunicación que pongan el foco sobre un vídeo determinado, pero la competencia autonómica y hay muchas cosas que mejorar en Madrid, desde luego. Creo que los que conocemos por dentro la institución lo sabemos y los madrileños que acudimos a la sanidad pública, a la educación pública, al transporte público, pues yo creo que hay muchas cosas que hacer y creo que hay que hacer un ejercicio también de gestión. ¿Tienes la sensación de que el gobierno regional está más bien pensando en política nacional que en otra cosa? Bueno, yo creo que la capacidad legislativa de las comunidades autónomas es escasa, las competencias autonómicas son escasas y es una prueba más de que esto al final es una duplicidad y un gasto político ineficaz que al final estamos pagando los madrileños y es curioso porque, como he dicho, desde la tribuna de la Asamblea de Madrid, que como digo son las competencias autonómicas que se otorgan a través de la Constitución Española, al final lo único que presenciamos es esa batalla lingüística porque al final muchas veces no va ni siquiera acompañada de gestos porque, por ejemplo, se critica el totalitarismo de Sánchez y se están colonizando todas las instituciones de control al gobierno en la Comunidad de Madrid como la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia, Telemadrid... Muy preocupante eso, sí. Eso es preocupante. Entonces, claro, si las palabras van acompañadas de los hechos me parece desde luego estupendo. Pero si se dice una cosa y luego se hace otra en las instituciones, pues yo creo que eso sí que es reprochable. Hay otro detalle sobre el asunto de Palestina que es inquietante y es que, según parece, se filtró a través de Wikileaks una información del Servicio de Inteligencia de Israel que el objetivo era desplazar a toda la población de Gaza y lanzarla a España, Grecia y Canadá. Y a lo mejor es en lo que nos encontramos porque lo que sí que estamos viendo es que todo Gaza está absolutamente arrasado y que probablemente España se convertirá en lugar de destino. Como ya hay un acuerdo con Estados Unidos para traer a España inmigrantes ilegales de Hispana América. Mira, yo no soy un hombre, no soy un espía, pero vamos, solo me faltaba, pero en política exterior hay muchas directivas, lo que se llaman propuestas o posibilidades que a veces no tienen por qué ser directamente directivas aplicadas o perseguidas, simplemente contempladas. Es decir, si hay un desplazamiento masivo, ¿hacia dónde será el flujo de ese desplazamiento? Pues se pueden prever lugares que tienen determinados convenios o preferencias o que son rutas habituales de paso. Pero lo lógico es que los desplazados de Gaza vayan a Egipto, que hablan árabe, ¿no? Ah, pero es que claro... Eso es lo lógico. Entonces, ¿qué hacen en España? No, pues por eso lo que digo es que seguramente es una directiva que intente seguramente contemplar el flujo hacia dónde va a dirigirse. Porque sabe, es precisamente cuando se hace eso, que la frontera de Egipto es impermeable. Está blindada. Es decir, en realidad todos los países vecinos no tienen un solo palestino que cruzan de la frontera. No quieren uno. No quieren ni uno. Dicen que precisamente para evitar que Israel consiga vaciar aquello de palestinos y ir tomando posesión. Y entonces lo que quieren es mantenerlos ahí. Eso es lo que dicen, pero a lo mejor lo que realmente pasa es que lo que no quieren es que tengan problemas de terrorismo islámico dentro de casa. Bueno, es que aquí es la hipócracia. Es que a lo mejor eso es lo que explica por qué los países islámicos no han pedido el reconocimiento del Estado de Palestina. Porque en realidad mientras jamás esté débil, todo va bien. Pero si jamás está fuerte, el problema lo tengo yo. Es que nadie quiere a los palestinos. Es decir, los primeros que no los quieren... Bueno, los palestinos no sé, pero a jamás no lo quiere nadie. No, no, pero a jamás desde luego. Pero a los palestinos tampoco. Es decir, los pueblos que hay alrededor, los países que están alrededor no quieren saber nada de los palestinos. Siempre han utilizado esto, primero por sus guerras particulares, la guerra de los Esdíaz, la guerra del Yom Kippur, en fin. Pero luego, sobre todo, por una cuestión de utilizar algo que incordie tener ahí algo que esté haciendo imposible la estabilidad y la paz en esa zona y sobre todo en Israel. Y ya está. Pero no les importa a nadie. Es decir, como a Pedro Sánchez, tampoco le importa un pepino, un palestino, ni dos, ni tres, ni veinte. Es decir, igual que a Errejón. Que Errejón es un vividor de la política que está ahí para seguir viviendo del momio. Y le da lo mismo. Si tanto te preocupan los palestinos, Errejón, vete allí, ayudarlos y juégate el pellejo como hacen los que de verdad tienen algún tipo de compromiso. Vete allí y deja de estar cobrando de nuestro dinero, viviendo como cuerpo de rey, pasando de un partido a otro y si mañana es necesario, pasando a otro más, como tantos otros que hay en la política española, sobre todo en la izquierda. Muy preocupante. Bueno, tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Usted ya denunció hace tiempo ese plan de traerse a España población de Gaza y que en el fondo eso es lo que explicaría por qué el presidente Sánchez lleva meses, no semanas, meses, haciendo un tour por el mundo tratando de buscar apoyos internacionales para ese reconocimiento. Efectivamente, así es. No solamente es el caso de Gaza. Se han traído miles de inmigrantes irregulares desde Alemania, de Francia, desde Estados Unidos. España se está convirtiendo en un estado tapón en el mundo unipolar, donde se van a concentrar grandes masas de población foránea, de carácter irregular, a cambio de lo que se llaman ya en Arabia Saudí se llaman los fondos de absorción, que es lo mismo que hizo la Unión Europea con respecto a Turquía cuando entregó miles de millones de euros para que asumiera a parte de los refugiados que huían de la guerra de Siria. Esta es la verdadera realidad. Aparte, esto ha sido publicado y republicado en el propio Israel y no ha sido desmentido ni por el gobierno ni por los servicios de inteligencia, que han creado un plan, un plan que consiste en hacer un éxodo, porque realmente Gaza ahora mismo es un territorio absolutamente inhabitable, hay dos millones de personas malviviendo allí y entonces, como no lo quieren asumir, digamos, las naciones cercanas, porque ya se sabe lo que pasó en el Íbano o lo que pasó en Jordania, que esas naciones quedaron desestabilizadas por esos dos parciales, pues ahora Sánchez, a cambio de engrasar la maquinaria de la corrupción del PSOE a través, como hemos visto, los fondos de Deseneration y todo esto con las mascarillas, cómo funciona todo esto en el socialismo, ahora está…, ese es el papel que está ocupando el propio Pedro Sánchez, porque además en esos informes se dice expresamente que uno de los países destino de esa población gazatí sería España. Entonces, yo lo interpreto así y lo llevo diciendo desde hace meses, incluso en el programa de máxima audiencia de televisión española, más que nada para que estemos prevenidos. De hecho, ya han venido varios centenares, nos los están vendiendo como una ayuda humanitaria, sobre todo por personas que tienen problemas de enfermedades, pero al final va a haber un programa que además está financiado por Árabe Saudí y donde, como digo, el PSOE siempre se va a enriquecer de ese negociado que ya es la cuestión palestina y desde luego la nación española se va a desestabilizar, pero aquí todo el mundo aguanta porque la posición no hace nada y al final pues ya hemos visto, hemos llegado a indultar a presos, a legalizar de Tarras. Esto va a ser ya la guinda, la guinda que nos prepara Pedro Sánchez para este año que ya va a ser el año estelar de Pedro Sánchez. En Gaza no se puede vivir porque Israel lo ha dejado destrozado, absolutamente destrozado, probablemente deliberadamente destrozado para que no puedan regresar y tengan que salir donde sea. Lo llamativo es que no van a ir a un país que se hable árabe, sino que se busca un éxodo a otros países como por ejemplo España. Y hablabas antes de que se está disfrazando este asunto como tema humanitario. Mónica García ya adelantaba que van a venir niños de Gaza para ser operados en hospitales españoles. Lo vemos. Si el genocidio de Israel perpetrado en Palestina está siendo especialmente cruento con alguien, es con la infancia. En lo que llevamos de conflicto, 14.000 niños y niñas han sido asesinados. Más de un tercio de las más de 35.000 víctimas mortales. Si la situación de la infancia es de por sí desgarradora, es particularmente grave la situación de los niños y niñas que necesitan atención oncológica y atención médica y no pueden recibir toda la que requieren porque los hospitales se encuentran desabastecidos, expuestos a ataques o directamente destruidos. En este sentido, el Gobierno de España, atendiendo al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud, ha manifestado su voluntad de acoger a una treintena de pacientes pediátricos con cáncer u otras patologías graves para ofrecerles tratamiento seguro en nuestro país. España pone a disposición su Sistema Nacional de Salud para estas evacuaciones, demostrando su compromiso firme con los derechos humanos y poniendo en valor la empatía y la solidaridad que caracteriza a nuestro país. Después del reconocimiento del Estado palestino, seguimos dando pasos por el alto el fuego inmediato y la consecución de la paz. Bueno, pues como decíamos, el discurso de solidaridad después de aquello de Sánchez de estar en el lado correcto de la historia, pero ese es el planteamiento. La pregunta, señor Rocafort, es desde el punto de vista geoestratégico que gana España. Pues España se consolida como el Estado tapón, es decir, como el gueto, donde Biden, donde Solsk, donde Macron están enviando a sus más indeseables, a los que no quieren, y donde al final nos vamos a convertir, vamos a decir, en un campo de concentración, donde los españoles estamos obligados a convivir con una población que, lo queramos o no, pues vive de un contexto bélico que va a desestabilizar la nación. Lo único que le interesa a Pedro Sánchez es darse un baño de masas. Él cree, digamos, en el ámbito internacional, a costa de cometer un acto de absoluta traición, como es introducir en España, digamos, a colectivos combatientes desadaptados, desarraigados, que vienen de un contexto bélico. Es que eso no va a ser nada fácil. Y al final... ¿Tiene la sensación de que Israel se va a cobrar la venganza con el tema de Cataluña? Lo digo porque ya empiezan a aparecer discursos de libertad también para Cataluña, ¿no? Si quieren la libertad para Palestina, también para Cataluña. Por ejemplo, hay un tuit que dice From the river to the sea, del río al mar, Freedom for Cataluña. Ahí lo estamos viendo. Eso es un tuit de una diputada de Israel. Pero de ese tipo de mensajes, me temo que vamos a empezar a ver bastantes. Bueno, yo creo que tenemos que... Digamos, aquí hay un mar de fondo. Hay que mirar las cuestiones con visión geopolítica, con profundidad. Esto es todo un teatrillo, es un desencuentro. El gobierno de Sánchez, yo creo que sigue a la agenda globalista, a la agenda 2030, donde Israel tiene un papel estelar, sin duda, en el mundo unipolar. Entonces, realmente esos tuit a mí no me preocupan para nada, ¿no? Porque realmente ahora mismo España está en la Unión Europea y lo que menos le interesa a Israel es enfrentarse a la Unión Europea, reconociendo la independencia del territorio, que es imposible, porque la Unión Europea garantiza la permanencia de la integridad territorial. Realmente lo que hay aquí, y reitero, es un teatrillo, es un circo donde, digamos, el pueblo español, ignorante pueblo español, pues le van a vender el humanitarismo en los medios de comunicación, la ayuda a los menores, cuestiones sensibleras, saldrán los titiriteros, los sindicatos, es decir, el circo habitual de este gobierno y al final nos van a…, y esto no es nada más que cremita, es una pomada para luego el sablazo que nos van a meter, ¿no? El cual ya está en funcionamiento. Esa es la realidad, ¿eh? Y aquí no veo yo que Israel vaya…, en todo caso, generará mucha tensión para que luego se llegue a esa solución que es satisfactoria para ellos, que es lo que llevan ambicionando desde hace décadas, es despoblar Gaza para recuperar ese territorio, explotar el gas, las riquezas que tiene ese territorio, y lógicamente no olvidemos el peligro que supone para la existencia de Israel dos millones de personas, como hemos visto en octubre, con el comienzo del conflicto. Por lo tanto, es un teatrillo. Aquí ya nadie nos va a engañar, ya somos mayores de edad. Los que entendemos relaciones internacionales sabemos que lo que están haciendo es una mera fachada para contentar a esa parte del electorado en España y también para asustar a la derecha e impedir que adopte una posición de fuerza, diciendo que, bueno, que más allá del conflicto que haya, a España no le interesa, como no le interesó en su momento a Líbano y ha quedado completamente desestabilizado, o no digamos a Jordania, a Egipto, es decir, a las naciones circundantes, y al final no olvidemos que aquí viene el oro de Árabe Saudí, que ya está constituyendo los fondos que se llaman, nada más les han puesto un nombre, los fondos de absorción, es decir, todo va a ir financiado por Árabe Saudí. Y ahí Pedro Sánchez va a ir a poner la firma, a hacerse la foto con el Falcon y volver, y encima ser aplaudido en España y le votarán a parte sustancial de nuestra población, mientras nos encontramos con el problemón. No termino de entender muy bien por qué la absorción se produce en España y no en Marruecos, donde desde el punto de vista incluso lingüístico sería muchísimo más fácil la absorción y además donde ya existe una relación de estrecha colaboración entre Israel y Marruecos. Es que no tiene ningún sentido, porque no reconocemos la independencia del Sáhara y reconocemos el Estado de Palestina. Es que realmente la política internacional de España no existe desde el año 75. Ahora estamos al arbitrio de lo que digan desde Estados Unidos de otras potencias, desde Bruselas y de la propia Israel. Y al final lo que hay es un teatrillo y nosotros, a cambio de tener un partido tan corrupto como el PSOE, profundamente anti-español, entonces qué mal le da. Si ya manda la ETA en las instituciones, pues ya que manden otras organizaciones terroristas. Es decir, no hay límite. No hay límite. Es decir, se traería a todos los terroristas de todo el mundo Pedro Sánchez a nuestra nación y además lo peor de todo es que una parte sustancial de nuestra nación le votaría. Sí, muy preocupante. En fin, Guillermo Rocafort, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Inquietante la exclusiva que les vamos a ofrecer en unos minutos, pero antes vamos a hablar sobre todo lo de mi ley y antes sobre la ley de familia que aprobó el gobierno. Había un plazo de 12 meses para elaborar el decreto. Todavía no se ha elaborado y ya se ha cumplido ese plazo y ahora están a toda velocidad para tratar de completarlo. ¿Qué es lo mollar? Que hay una obligación para todas las empresas de más de 50 trabajadores de elaborar un plan ya no solo de igualdad sino un plan trans. Lo cual es inquietante porque es una más para la pequeña y mediana empresa. Isabel. Pues desde luego es una traba burocrática más para todos esos autónomos y empresarios porque muchas veces cuando la izquierda habla de empresarios pues nos habla de estos grandes empresarios que tienen una estructura grande. A la Patricia Botín, ¿no? Claro, estamos hablando de empresarios del bar de la esquina, del frutero de tal que tiene una gestoría y que ya tienen suficientes y demasiadas y excesivas trabas burocráticas como para ahora estar pendientes de estas cuestiones que al final son normas ideológicas porque es pura ideología y que además atentan contra la intimidad de una persona. Es decir, porque tiene que decir si es trans, si no es trans, si es gay, si es lesbiana. O sea, yo creo que ya tenemos un código penal, ya tenemos unas leyes penales que persiguen y que habilitan a una persona que sufre cualquier tipo de agresión por el motivo que sea, por motivo racial, por motivo de orientación sexual, por razón política para acudir a la instancia competente que es la comisaría de la policía o a los juzgados de instrucción para denunciar si se producen estos hechos. Es decir, estamos imponiendo unas obligaciones a las empresas que lo único que van a generar es más trabas, más trabajo. Las empresas lo único que quieren es prosperar, generar empleo y yo creo que desde las administraciones públicas lo que deberían hacer los políticos que gestionan es dotarles de libertad, ponerles las menos trabas posibles. Deberían ayudar y por lo menos no molestar. Y no subirles los impuestos constantemente y las cotizaciones sociales y todas estas cuestiones. Pero claro, luego hay muchas cosas que financiar como todas estas cuestiones de las que hablábamos antes. Sí, pero sobre todo aquí me parece que se está planteando una ideologización dentro de la empresa. La empresa está para dar productos y servicios. Eso es lo que tiene que hacer. Y pagar impuestos. Es que estoy segura de que esta norma la ha hecho alguien que no ha generado jamás un puesto de trabajo y que posiblemente no haya trabajado nunca. Entonces claro, cuando los políticos que tenemos son mediocres no han trabajado nunca no han generado un puesto de trabajo se dedican a legislar para hacer normas de obligado cumplimiento para las empresas pues vemos que ocurren estas cosas. Pero luego es que además probablemente habrá un plus para aquellos que son trans. Entonces hay un incentivo todavía mayor del que ya existe ahora mismo. Habrá que ver el contenido exacto de la ley pero me temo que ocurrirá lo de siempre. Bueno, a medida primero será por supuesto una carga administrativa puramente administrativa burocrática más a las empresas de más de 50 empleados. Luego nos preguntamos por qué tenemos esa anomalía con respecto a otros países europeos en el número de empresas de más de 50 empleados que son las empresas a partir de ese tamaño que tienen más posibilidades de inversión de investigación y desarrollo mejor financiación mejores puestos laborales más especializados es decir mejor empleo. Y de pervivir también. Claro, claro y son las empresas que tienden más a crecer es decir que ofrecen en el fondo son lo mollar del empleo lo mollar porque son empleos que no son simplemente el típico autónomo que contrata a alguien para que le ayude en unos límites que él puede permitirse esas empresas no, dan un poco más dan bastante más a los jóvenes podrían darle pero yo creo que al final ocurrirá como con todo esto conseguirán lo primero lo primero que persiguen justificar su existencia a nivel legislativa es decir ¿qué hace usted en la política? Pues mire yo hago leyes para defender a los transsexuales dentro de las empresas Bueno, crea una industria también ¿no? Claro, sí Porque ahí está la industria de la igualdad y ahora va a haber una nueva industria que es la industria de los trans Hay una industria satélite más añadida en la que ellos pues es observatorio la oficina de control no sé qué donde van a ir colocándose No, no es que para hacer el plan trans hace falta un experto trans Claro, claro Pues esos expertos trans ya tenemos el kiosco montado Claro, es decir no vale un psicólogo normal o un médico y diga no, pues es trans No, no tiene que ser un experto pero claro que tiene un experto que vaya supervisando todos los planes Esos expertos además que no tienen de expertitud tienen cero es decir es un puro humo puro humo es decir no son gente colegiada en nada gente que tenga práctica de verdad una enfermera un médico un psicólogo un psiquiatra lo que sea bueno, decir psiquiatra ya es delito de odio pero sobre todo son leyes que no tienen ninguna utilidad que al final lo que van a obligar simplemente a los empresarios como siempre a las empresas a hacer es unos trámites tener que buscar subcontratar o a un gestor o algo que le haga las trampas lógicas que tendrá esa ley pues mira esto se rellena así 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 se hace así y ¿cuánto te cuesta? Pues tanto paga simplemente van a traer recursos más recursos de las empresas tiempo y recursos y ellos se colocan es decir lo has dicho tú muy bien una sociedad sana es aquella en la que no me importa si tú eres mujer u hombre cuando estoy trabajando lo que quiero es que si eres compañera somos compañeros de trabajo hacer bien nuestro trabajo tener una buena cooperación y no tener problemas dentro de la empresa en el sentido de que alguien se escaquea y mete en un lío al compañero en fin que cada uno cumple es lo único que me importa igual que en la vida me importa que seas una buena persona una persona decente como se decía antes temerosa de Dios y es suficiente y no hay más y esa es la verdadera libertad y la verdadera dignidad de las personas lo que pasa es que como hay una sospecha por parte del gobierno de que en el fondo no vas a ser tan bueno y tanto no te tengo que poner a alguien que te vigile y por eso está en los planes estos el plan de igualdad el plan trans etc bueno tenemos con nosotros a Dani que es vicepresidenta de la asociación de trans no normativos Dani gracias por acompañarnos buenas noches buenas noches como estamos ustedes como asociación trans están contentos con esta ley que se está planteando que les permitiría les daría un plus entiendo tanto para la contratación pública como incluso para acceder a un puesto de trabajo a ver nosotros realmente bueno nosotras realmente pues te voy a ser sincero la realidad es que es una ley claramente ventajosa que es una ley que se asemeja a la igualdad pues a lo mejor ese es el problema que de verdad nos deberíamos de plantear aquí en España ya llevan mucho tiempo sufriendo un montón de discriminaciones discriminaciones positivas hacia un sector de la población que claramente son inconstitucionales y que de alguna forma pues oye nos hemos organizado para plantar cara a todo esto así de claro entonces en el fondo hay un plus para a todas aquellas mujeres trans como ustedes que han decidido dar un paso al frente y decir si soy trans eso no solamente les da el plus de ser mujer sino el plus trans doble plus claro tenemos ahora mismo tenemos un doble plus un doble plus por así decirlo esas políticas ya llevan llevarán un año y medio o dos por ejemplo la función pública donde yo pertenezco que ya que llevaban llevaban ya tiempo que se estaban de alguna manera implementando por ejemplo los procesos selectivos de ascenso o de nueva incorporación en la que eran temas que estaban claramente politizados pero que de alguna forma se estaban llevando a este extremo las asociaciones de sindicatos y de otras corporaciones estamos haciendo ya un poco de crítica intentamos hacer crítica constructiva respecto a todos estos temas ¿Cuál es el eco que están recibiendo? porque ustedes están lanzando ese mensaje ¿y qué es lo que reciben? Nosotros hemos recibido la verdad que muy buenas críticas por parte de un sector bastante amplio de la población yo creo que ya a día de hoy todos estamos un poco ya hartos de toda esta ideología de lo que puede ser la ideología de género o las culturas estas que son claramente pues inconstitucionales o que de alguna forma lo que buscan es la desigualdad ¿no? y la la desconexión por así decirlo de de las culturas que ya que ya venían aquí instalándose en nuestro país o que eran autóctonas de nuestro país como puede ser la familia o alguna o alguna otra de estas de estas bueno de estos ataques que al final son ataques creemos que son así nosotros lo identificamos así y oye de alguna forma estamos intentando defendernos cuando a usted Dani le dicen que usted dice que es una mujer pero que en realidad no lo parece ni tiene nombre ni tiene apariencia de mujer ¿qué responde? yo respondo que la ley me lo permite así y como la ley lo permite pues la ley también es bastante dura con la gente que cuestiona en este tipo de de leyes entonces nosotros pues estamos haciendo simplemente uso de la ley la cuestión yo creo ahora que va a ser la de si van a respetar realmente sus leyes o nos van a excluir como ha sido en muchas ocasiones lo que hemos sufrido por así decirlo en nuestro colectivo sí porque de momento ya ha habido un juez que no ha reconocido la transición de sexo de alguna de ustedes claro mira nosotros te voy a adelantar una primicia nosotros hemos creado un mapa un mapa un mapa un mapa con todos nuestros afectados por así decirlo que claramente han sufrido una discriminación una discriminación a la hora de querer reconocerse como mujer y lo estamos lo estamos teniendo muy muy en cuenta nosotros cuando la asociación coja un poquito de fuerza vamos a empezar a ver ya hemos puesto las primeras demandas por así decirlo por transfobia que tienen unas cuantías bastante bastante cuantiosa por así decirlo pero nosotros conocemos muy bien cómo funciona la justicia española la verdad es que no somos muy que sabemos que aquí en España no vamos a poder de alguna forma pues reivindicar nuestros derechos que si están constituidos que si supuestamente dicen ellos que si los tenemos pero después a la hora de la verdad no se quiera no se quiera hacer y no se quiera dar nosotros nuestra idea es gastar todos los recursos judiciales que podamos para presentarnos en Europa que ellos sí sabemos que nos van a dar la razón bueno pues vamos a estar muy pendientes de todo ese recorrido Dani gracias un abrazo buenas noches aquí estaremos para lo que necesites pues nada y desde aquí pues hombre mandar un saludo a tu programa y que a todos los telespectadores que se sientan mujeres que oye que es el momento que esto puede cambiar de un día para otro y las ventanas son amplias la ley lo permite Dani gracias buenas noches saludos buenas noches bueno es lo que viene siendo reventar la ley desde dentro entiendo ¿no Javier? claro la ley me lo permite porque lo dice claramente oye yo ni me siento mujer ni nada solamente tengo que decir que soy mujer punto pues si soy mujer como nadie define lo que significa ser mujer no y además ni siquiera se establecen requerimientos por aquello de no patologizar claro la tendencia trans aunque en todos los diccionarios médicos psiquiátricos y demás se considera una afección no le llaman enfermedad pero no han quitado la palabra afección bueno es lógicamente demostrar pero como la ley no exige nada ni examen psiquiátrico ni psicológico ni nada de nada simplemente me siento mujer o soy mujer y ya está ¿qué significa ser mujer? lo que cada uno interprete tu palabra vale es decir y no sabemos siquiera como dice este buen hombre claro a ellos los tratan mal o a ellas los tratan mal los propios que promocionan la ley claro porque los consideran un fraude vamos a ver es la ley que tú has hecho claro es decir vosotros no queréis que patologicemos todo este tipo de cosas cuando realmente yo creo que que es una potestad y un deber un deber de velar sobre todo por los menores ante no solo que tenga una disforia de género sino cualquier alteración de lo que llamamos normalidad que luego quiere ser se confirma que tiene un problema de disociación del género con respecto al género físico o al sexo pues bueno pero en principio lo que han hecho es una barbaridad y esto es reventar efectivamente la ley desde dentro porque la ley se basa en el absurdo bueno yo creo que ha habido un devenir de normativa estatal autonómica incluso local de precisamente de colectivización y de ideología de legislar sobre algo que es ideología pura entonces yo creo en la igualdad ante la ley yo defiendo la igualdad ante la ley creo que tenemos un código penal un código civil que nos protege y bueno pues estas normas ideológicas al final lo único que hacen es aprobarse precisamente pues para generar una serie de organismos que al final alimentan esta ley y estas redes clientelares que se crean alrededor de estos grupos de presión la mejor manera de combatir estas leyes ideológicas es reventarlas desde dentro por reducción al absurdo o derogarlas bueno derogarlas por supuesto pero de momento ahora que están vigentes hacer lo que hace esta asociación de trans no normativos que es reventarlas desde dentro bueno en la comunidad de Madrid el PP tiene mayoría absoluta y no ha derogado la ley trans autonómica por ejemplo como estamos exigiendo desde Vox por eso pero es que estos estos trans no normativos actuarán también en la comunidad de Madrid y reventarán la inconsistencia de la ley de la comunidad de Madrid también me imagino yo creo que esto pasará el tiempo y nos tendrán que jurar que ha pasado porque vamos a ver esto no es una falta de respeto a nadie como dices tú igual ante la ley es decir sobre todo en una sociedad más libre donde las personas tienen una dignidad más garantizada son aquellas en las que las diferencias que son de este tipo pues de color de la piel de procedencia de creencia de ideología a la hora de la convivencia cotidiana no que seas político o lo que sea es otra historia pues en la vida diaria pues no sean invisibles es decir no nos importen es decir nos importe pues el individuo en sí con todas sus características que tienen muchísimo más que ver con la cuestión puramente sexual o de color de piel o de si es pero si el socialismo precisamente juega a eso a colectivizar a hombres a esclarizar a la gente una identidad y enfrentarnos enfrentar hombres contra mujeres blancos contra negros homosexuales contra heterosexuales yo no soy yo sino que yo soy mi colectivo soy la identidad que diga el partido es decir si tú me dices que yo soy un trans no normativo porque lo dice el jefe del partido yo ya de ahí todo lo demás que haga en mi vida es interesante claro pero al final se perjudica por ejemplo con las leyes de género al final se está privilegiando a las mujeres en muchos ámbitos en muchas cuestiones con las leyes de cuotas con estas cuestiones y al final dices oye yo pues ahora vamos a dar un salto más con el tema de los trans que ese es el siguiente capítulo por eso yo creo que este tipo de iniciativas son importantes